Pendiente de unos y de otros, la telerealidad ahora pendiente de nuestros hermanos cubanos. Una mano de solidaridad a Cuba. Es el programa especial hoy, compañeros, compañeras. Bueno, aquí estamos. Una mano de solidaridad con nuestros hermanos de Cuba. Grimer, que ha estado muy activo en la coordinación de estas ayudas que queremos hacer. Hay dos líneas aéreas potencialmente. Me veo como un poquito oscuro. Dos líneas. Y Mariano también. Hola, Ivón. Y Mariano se ve oscuro. Potencialmente importantes. Porque Cuba necesita esta ayuda lo más rápido posible. Están tanto de Sky High, que por lo menos pude hablar con Cesarina. Sky High está dispuesto a colaborar. Sky High viaja a Cuba, ¿no? Y bueno, hay otras líneas aéreas también, creo. De manera que vamos a ver cómo podemos recopilar, recaudar. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo sería? Recaudar. Recopilar, recopilar, recaudar. Recopilar, recaudar. Ayudas importantes. Aquí tenemos a dos pastores cubanos que viven en el oriente de Cuba, ¿no? Es Gioner Labrada y Marianela Martínez. Están con nosotros y lo vamos a integrar. Bienvenidos. ¿Cuándo vinieron? ¿Qué tiempo tienen aquí en la República? Estamos desde el lunes. Ah, desde el lunes. Desde el lunes pasado. O sea, ¿pudieron vivir el huracán los dos, no? Sí, los dos. Perfecto. Más, ¿qué información tienen ustedes de los temblores, de los terremotos producidos ayer? Que es el más fuerte que ha acontecido y que la gente está muy asustada porque nunca se había sentido tan fuerte. ¿Es la misma zona donde impactó el huracán que impactó ahora el terremoto? Parte, parte del oriente, sí. Ah, ok. Dígame algo, ¿qué necesita urgente? ¿Qué necesitan urgente los cubanos? Porque Silvio, le hablaba a José Antonio Rodríguez, nuestro querido José Antonio, de algunos medicinas. Medicina. Vamos a poner la lista, que es bueno decirle a la gente y a los empresarios como Roberto Bonetti, José Coronado, Ismael Reyes y otras personas que tienen. Y gente que tienen que comercializa con Cuba, que este es el momento de solidarizarse y este programa se abre de par en par para eso. ¿Qué necesitan nuestros hermanos cubanos? Bien, como ustedes estaban hablando, nosotros los cubanos somos muy solidarios con todas las personas y siempre estamos orando por todas las personas. Y nuestro país en este momento ha tenido tres eventos fuertes, apenas un mes, y necesitamos principalmente medicina, insumo, algo de primera necesidad. Es decir, que lo que estaba hablando Silvio es la línea que nos hace falta. Correcto. Esa parte es importantísima. Les decía más temprano que nuestro grandioso José Antonio Rodríguez, compositor, creativo, ya se apersona a nuestros estudios. Inmediatamente le hablamos de esto. Ya él había tenido una iniciativa previa, Graimer. Sí, Iván, yo veo ahí que muchos de esos medicamentos los tiene Promese. Ah. Que son la botica del pueblo, que son muy económicos. Y creo que Cruz y Minian tiene algunos en su... Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Promese podría ser una donación interesante. Acaba de entrar José Antonio Rodríguez. Vamos a ubicar una silla para José Antonio, por favor. Hace por aquí. Vamos a activarnos de una vez, porque es que no pasa. Hace por aquí, por favor. Vamos a acomodar a José Antonio, que gentilmente nos visita hoy. O José Antonio, que se siente ahí en el panel. Bienvenido, José Antonio. ¿Cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, con lluvia, ¿no? A ver si florezco. A ver si florezco. Qué bueno que estás aquí. No, qué linda acción la de ustedes. Estuve en este tiempo. En este tiempo donde aparenta estar fuera del alcance la humanidad. El sentido de la solidaridad. De todas las noticias que nos llegan. Están distantes de la solidaridad. Están más cerca del yo tengo, yo quiero. No el yo puedo. No el yo debo. Y cuando me hablaste de esto, sobre todo te recordé. Recordé tu historia. Y si bien es cierto que ya no eres el joven que juraba ser para siempre. Al menos mantienes esa necesidad de la solidaridad. Y en este momento, como usted escribía, Cuba está pasando por unas grandes necesidades. Y Cuba, con República Dominicana, tiene una historia común. Y no hablo de la política. Hablo de la similitud de los pueblos. Y que ustedes se reúnan para esta acción. De verdad que no solo para Cuba, sino para el mundo. Es un hermoso ejemplo. Es lo que toca, José Antonio. Gracias por tus palabras. Y yo sé que mucha gente también se va a sentir sensibilizada a ayudar a nuestros hermanos de Cuba. Aunque no se muestren en primer plano, hay necesidades inmediatas. José Antonio me ponía una palabra que se me grabó. No es ni siquiera cuánto. O sea, cuánto podamos recaudar. ¿Y cuándo? O sea, lo necesitan urgente. Necesitan que esto, que nosotros recaudemos. Más ya cosas que José Antonio tiene guardado ahí. Y que ha podido conseguir él en iniciativas. Juntar todo esto y poder enviarlo a Cuba a través de Sky High. Que se han ofrecido. A ver, tenemos una llamada. Tenemos al doctor Cruz Jiminyan, vía telefónica. Doctor. Sí, sí, buena. Buenas tardes, doctor Cruz. Nuestro ángel del pueblo. Quería estar allá, pero ahora mismo es que salgo de la clínica y en vez de Cuba a Canal, voy al almacén. Yo le aseguro que vamos a dar mucha medicina. Una paca llena de Tylenol en gotas para niños. Una paca ya no sé cuántos fracos, más de mil fracos. Una paca también de ibuprofeno con acetaminofén. También gran cantidad de crema para piel, antiripales. Y no recuerdo qué más medicamento, pero son gran cantidad. Todo eso es útil. No es lo importante, sí, pero no es lo importante lo que yo podamos dar. Es que cada dominicano y dominicana se una, porque es mejor dar que recibir. Y Cuba y República Dominicana son dos hermanos con el mismo cordón. Que la política nos mantenga a uno de la otra. Terminamos siendo hermanos del mismo cordón. Así que hoy más que nunca tenemos que apoyar al pueblo cubano. Gracias doctor, desde que estés allí, gracias doctor Cruz Jiminyán. Desde que estés en el almacén, vamos a conectar con él. José Antonio tiene unas palabras. Bueno, ayer te envié un listado de medicamentos. Yo tengo contacto. Ok, ahí está. Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Son, luego de comunicarme con un gran amigo cubano, le pedí que me diera las urgencias. Y fuera de aquellas necesidades precarias como que no podemos hacer mucho, como la gasolina, el petróleo y eso, sí se necesita ese listado de medicamentos que nos envió este amigo a través de la salud, de las personas que conocen y trabajan en la salud en Cuba. Y nos dio ese listado. Y bueno, tal y como te dije, no es cuándo, es ahora. Es cuándo. Iván, estamos tratando de hacer contacto. Antes de irnos al break. Sí, hacer contacto con el embajador Ángel Arzuaga, que es el embajador cubano aquí, que también vamos a hacer contacto tan pronto. A la una y diez estaremos haciendo contacto, porque con él vamos a actualizar la situación de este momento y que él pueda ampliar. Las prioridades. Las prioridades, va a decir la lista de las prioridades, de acuerdo. En breve vamos a seguir con el embajador Ángel Arzuaga. La telerealidad show del mediodía en solidaridad con nuestros hermanos de Cuba. El show hoy sale para Cuba. Saliendo por...